AMV, el especialista de seguros de motos y watts, patrocina la prueba Hola motoadictos, ¿hoy? Uy, me he equivocado Bimota DB7 Oficialmente estamos en recesión, pero no por ello tenemos que arrogarnos Entonces he pensado, vamos a probar una moto del más alto nivel Una moto de 27.000 euros, ¿para soñar un rato juntos? Bimota vuelve con más fuerza que nunca, con este modelo, con la DB7 Este modelo está hecho y realizado totalmente artesanal Por eso tiene doble función Una, un objeto decorativo, artístico y una moto dinámica de muy altas prestaciones Vale la pena observarla detenidamente Utiliza un motor Ducati 1098 de 160 caballos De ahí la letra D de sus siglas Esta maravilla utiliza un chasis tubular con almas laterales de aluminio mecanizado Que le da máxima rigidez El sistema de suspensión SPB está diseñado especialmente para que el codo del escape del cilindro posterior Tenga suficiente espacio Este sistema funciona con un monomortiguador de la marca Extreme Tech de máximas prestaciones Anclado a la base del cárter del motor Este es totalmente regulable y de doble velocidad El basculante es de combinación tubular y punteres de aluminio mecanizado Igual que el chasis La horquilla invertida Marzocchi con tratamiento antifricción Es de 43 milímetros de diámetro y totalmente regulable Para que tengáis una referencia más clara de la DB7 Si la comparamos con la Ducati 1098 es un poquitín más larga Y es un medio grado más abierta de dirección Concretamente 25 grados Y su peso total 170 kilos El equipo de frenada es espectacular Utiliza pinzas Brembo serie oro Soportes de aluminio mecanizado Y el diámetro de los discos es de 320 milímetros Lo realmente admirable de este modelo son todos sus detalles Por ejemplo, si empezamos por el colín Es todo de carbono Y hace a la vez de subchasis Fijaros en el trabajo de las estriberas Que son regulables La tapa de carbono del embrague Con su emblema Continuamos por la quilla de carbono Y terminamos Por la maneta de freno Con su regulación Continuamos con más detalles La bomba de freno La bomba de embrague De competición La tija aligerada La bomba hidráulica del embrague Y la maneta También regulable En esta motocicleta hay un derroche de carbono Empezamos Por el guardabarros frontal Cúpula Laterales Quilla Depósito Colín Guardabarros trasero Y cantidad de detalles El cuadro de instrumentos Es especial para Bimota Fijaros en las lucecitas Del cuenta revoluciones Que se encienden conforme vamos acelerando La pantalla LED digital Con el velocímetro Y la luz De máximo régimen Escuchad el rugido del motor ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Gracias! Bueno, motoadictos, habéis visto que hemos girado por el circuito con nuestra protagonista y hemos hecho algunos kilómetros por carretera. Mi conclusión es definitiva. Esta moto está pensada para las pistas. Podemos circular por carretera, pero tiene pequeños inconvenientes típicos de una moto de carreras. Por la carretera tenemos una posición bastante obligada por la posición de los semimanillares. Además, el ángulo de giro solo es este. Entonces, para maniobrar es complicado. En cambio, en el circuito, este inconveniente se vuelve en ventaja porque también tenemos una motura de dirección que asegura que la moto esté sujeta. La frenada de esta moto es impresionante. Con un solo dedo podemos actuar y tener la sensibilidad suficiente para colocar la moto donde queremos. Bueno, motoadictos, espero que hayáis disfrutado de esta maravilla. Hemos ganado un rato juntos y a ver si en un futuro podemos ser todos ricos y podemos comprar motos como esta.